¿Alguna vez te has preguntado por qué a algunas personas les gusta coleccionar romances? Yo no tengo la culpa de los prejuicios que tenga la gente. Mientras yo disfrute, no me importa lo que digan los demás. En lo que va del año, lleva 100 novios. Mi amiga no tiene llenadera. Acércate, Rocío. La cita es el jueves a las 5 y media de la tarde hasta Caúna.